saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy tenemos dos temas sumamente importantes que tratar estaremos hablando de los operativos por acá en este programa le vamos a decir en dónde estarán los operativos a nivel nacional pero además le estaremos diciendo o estaremos tratando el tema de las entregas de cheque para los beneficiarios de pati y fase estaremos diciendo la ubicación ya que desde el día 9 hasta el día 13 de mayo se estarán entregando los cheques de los beneficiarios de pati y fase pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido y yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme entonces vamos a comenzar de manera inmediata con los operativos les recuerdo que todo el que sea beneficiario con la cédula tiene que hacer el cambio entre hoy y mañana hoy estamos a 29 y el sábado estamos a 30 y la administradora de subsidios sociales dio un plazo hasta el día 30 para el cambio entonces vamos a continuar de manera inmediata con los lugares en donde estarán los operativos hoy día 29 de abril así que ya ustedes saben dice a partir del 30 de mayo no podrá usar tu cédula para recibir tu subsidio oigan eso entonces por aquí dice si eres beneficiario del programa supérate ya eso lo sabemos después de 30 de mayo no podrá usar tu cédula bien vamos a comenzar con las ubicaciones de los operativos por 29 de mayo dice entrega en la región norte cibao la vega concesión la vega club san miguel de 9 a 5 de la tarde santiago tamborín club de los tabacaleros de 9 a 5 de la tarde santiago club club de los jamines de 9 a 5 de la tarde santiago club de los jamines de 9 a 5 de la tarde monseñor noel marmón polideportivo de 9 a 3 de la tarde monseñor noel piedra blanca bajo techo dice piedra b de 3 30 a 5 de la tarde duarte san francisco de macorís ciudad agropecuaria de 9 a 5 de la tarde duarte dice puerto plata polideportivo en moca de 9 a 5 de la tarde pabellón del bolivor de 9 a 5 de la tarde espalda calletano germosén polideportivo en moca de 9 a 5 de la tarde samana sánchez polideportivo de sánchez de 9 a 5 de la tarde valverde 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 mao salón parroquial de mao de 8 a 4 de la tarde entregas en la región san cristóbal los cachorro de 9 a 5 de la tarde seguimos por acá que todavía faltan más entregas en la región sur san cristóbal bajo de arna biblioteca municipal de 9 a 5 de la tarde san cristóbal polideportivo de san cristóbal ahora de 9 a 5 de la tarde ahora de 9 a 5 de la tarde san juan estadio municipal hermano suárez de 9 a 5 de la tarde san juan san juan vallejuelo estadio estadio hermano suárez en san juan de 9 a 4 de la tarde san juan 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 herrera estadio hermano suárez de 9 a 4 de la tarde san juan bohechillo estadio hermano suárez en san juan de 9 a 4 de la tarde seguimos miente por acá dice entregas en la región este el selvo club de lobo bombero hora de 8 a 4 de la tarde la alta gracia san rafael yuma polideportivo de sevica de 8 a 4 de la tarde la alta gracia y huel polideportivo de sevica de 8 a 4 de la tarde san pedro de macorri polideportivo san pedro de macorri de 8 a 4 de la tarde san pedro de macorri consuelo polideportivo san pedro san pedro de macorri de 8 a 4 de la tarde san pedro de macorri guayacanes polideportivo san pedro de macorri de 8 a 4 de la tarde san pedro de macorri ramón santana polideportivo de san pedro de macorri de 8 a 4 de la tarde les recordamos que para más información llame al 809 9 200 20 81 bueno señores les recuerdo que más de un 60 por ciento de las personas que ven los videos de este canal no están suscritos y si usted es uno de ellos que está esperando hágalo ahora y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones ahora vamos con el pati señores ahora vamos con el pati le quiero recordar que los pagos un momentico le quiero recordar que los pagos pendientes de los programas fase y pati se efectuarán el 9 del 9 al 13 de mayo comprenden entonces por acá le vamos a decir por acá le vamos a decir en donde se estarán entregando los cheques de a los beneficiarios y las direcciones entonces vamos a ver dice fecha provincia provincia lugar y entrega de 9 a 11 de mayo distrito nacional en gran en el gran santo domingo vamos a ver si estamos bien sincronizados en el gran santo domingo dice salón de acto del centro de de capacitación en en política y gestión fiscal entonces el día 11 de mayo será en santiago de los caballeros eh puerto plata y españa gobernación de santiago 11 de mayo monseñor noven sánchez ramírez y la vega gobernación de la vega cuando yo digo menciono no importa la cantidad de lugares que yo mencione eh siempre entonces eh en la gobernación en la ubicación podría ser que varias provincias o varios municipios eh la entreguen en un mismo lugar como por ejemplo el 12 de mayo Duarte Hermana Mirabal María Trinidad Sánchez y Samana recibirán su cheque en la gobernación de San Francisco de Macorí 12 de mayo San Cristobal Aswa San José de Ocoa y Peravia lo recibirán en la gobernación de San Cristobal así que ya ustedes saben todavía no hemos tenido porque todavía faltan son muchos son muchísimos señores entonces vamos a continuar porque acá nos dice que el 12 de mayo Monteplata Alto Mayor y Salcedo lo recibirán en la gobernación de San Pedro de Macorís 12 de mayo la Altagracia gobernación la romana 13 de mayo Valverde Montecristi Dajabón y Santiago Rodríguez los recibirán en la gobernación de Valverde dice 13 de mayo Varaona 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 Vauruco Independencia y Pedernales los recibirán en la gobernación de Varaona 13 de mayo Elia Piña Gobernación de San Juan de La Maguana señores le quiero recordar que las personas que recibirán esos cheques fue nada más y nada menos porque lo solicitaron el que no lo solicitó sabe que no tiene ningún derecho a a buscar esos eh eh esos cheques que fueron de los beneficiarios de Pati y Fase que no pudieron retirar eh su dinero porque tenían problemas de cuenta bancaria así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer y nos vemos más que no estén que no bien del dos lo en